Hoy te voy a hablar de las 5 razones por las que debes de tener una aseguranza de vida con beneficios en vida. Número 1. Cubre tus gastos finales. El costo medio en el 2023 en el estado de California fue de entre $8,300 y $12,000 dólares, según la Asociación Nacional de Directores de Funerarias. Una aseguranza de vida a término o permanente puede ayudar a cubrir dichos costos. Número 2. Dejar una herencia. El seguro de vida puede ser una forma eficaz de transmitir riqueza. Número 3. Cubre deudas. Si su familia u otras personas dependen de su ingreso, su muerte podría suponer una carga financiera importante para sus vidas. Un seguro de vida puede ayudarle a cubrir los gastos de manutención en su ausencia. Construir una inversión. Las pólizas de seguro permanentes suelen incluir un valor en efectivo que aumenta con el tiempo. Beneficios en vida. ¿Qué eventos o qué situaciones califican? Número 1. Enfermedad terminal. Generalmente, si se le diagnostica con una enfermedad terminal que provocara la muerte dentro de 24 meses, a partir de la certificación de la enfermedad por un médico. Número 2. Enfermedad crónica. Si un médico ha certificado en los últimos 12 meses que no puede realizar dos de las seis actividades primordiales del ser humano por un periodo al menos de 90 días consecutivos, como bañarse, ir al baño, caminar, comer. Enfermedad crítica. Enfermedad de Lou Gehring. Cirugía caótica con injerto. Anemia aplástica. Ceguera. Cáncer. Fibrosis quística. Insuficiencia renal terminal. Infarto. Reemplazo de válvula cardíaca. Transplante de órgano principal. Enfermedad de las neuronas motoras. Accidente cardiovascular. Paro cardíaco repentino. Lesión crítica. La lesión crítica incluye lo siguiente. Parálisis. Un coma. Quemaduras graves. Lesión cerebral traumática. Cualquiera de estas situaciones le permiten en vida acceder a una parte de su pones. No espere más. Hable hoy mismo. Soy Pedro Ramírez, agente de seguros de vida.